Si tú fueras mi reina, yo sería tu chofer Fabioso con cadenas, tu física al peiné Cuando seas mi corazón, tu hígado seré Mi planta de silicón, tus rodillas, tus codos, tus pies No sé, por favor, mi luz, de pagar y apagar Mi recibo, mi cruz, mi beso en la oscuridad Sé, no lo sé, sé, para mí Sé, no lo sé, sé, sí Sé, no lo sé, solo sé que nada sé sin ti Sé, no lo sé, no lo sé, ser, sí Si tú quieres ser mi vida Mátame de amor En ruta mi rutina, te llevaré como un reloj Tú podrías ser mi cielo, mi tierra desembrada Por ti me iré al infierno A la porra, al campo, al mar Si puedes ser mi amor Si puedes ser mi amor, yo te agradeceré Te cantaré, oh my lord, te cantaré bien Sé, no lo sé, sé, ser, sí Sé, no lo sé, ser, sí Sé, no lo sé, ser, sí Solo sé, solo sé que nada sé sin ti Sé, oh, no sé, mi alma Sé, sí Sé, sé, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.